Hola, ¿cómo están? Me llamo Silvina Cuello y soy la profesora de música de la Escuela Especial 507 de Quilmes. Les traje una propuesta para hacer una percusión con vasos. Vamos a ir de lo simple y vamos a avanzar un poquito más. Primero recomiendo que exploren los sonidos que pueden hacer con cualquier vasito de plástico. En este caso vamos a usar palma, palma sobre superficie, palma sobre vaso y golpe de vaso. Con una canción que se llama Umbae de la agrupación Pimpau. Uno, dos, tres, cuatro. Umbae, una uía, Umbae. Umbae, una uía, Umbae. Una uía, una Umbae. Una uía, una Umbae. Una uía, una Umbae. Sembara, 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 Quedanda. Umbae, una uía, Umbae. Bueno, esta sería la parte simple de acompañamiento. Y ahora vamos a usar un juego de percusión con vaso que se llama Cups. Se los voy a mostrar. Tento. En esta canción lo que hacen es variar un poquito. Vamos a usar en un momento este sonido, en la segunda parte. Ahora yo ya tengo grabado acá, de fondo, el acompañamiento simple. y encima vamos a hacer la percusión completa con vaso. Uno, dos, tres, cuatro. Umbae, una uía, Umbae. Una uía, una Umbae. Una uía, una Umbae. Una uía, una Umbae. Bueno, bien. Espero que les haya servido, que les guste, que se diviertan haciéndolo, que lo puedan hacer. Y sobre todo espero que respetemos la cuarentena obligatoria. Que nos quedemos en casa buscando distintos medios para llegar. Estamos buscando desde la escuela distintos medios para llegar a ustedes. Así que cuídense. Sobre todo respetar la cuarentena. Y nos veremos la próxima. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!